Drogas, dinero y mujeres. Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo narco. Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia. Descubre las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Prepárate para un viaje a las entrañas del crimen organizado. Mundo narco. Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. Como saben, cada semana este es un viaje a las entrañas del crimen organizado. Y estos episodios no serían lo que son. Realmente lo decimos con toda humildad y con mucha responsabilidad. Un gran éxito en estas plataformas en las que nos encontramos. No sería tal sin la presencia de mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, un experimentado periodista, autor de varios libros acerca de narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial. Mi queridísimo, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Gracias, querido José Luis. Siempre con el gusto, el placer de poder platicar contigo aquí en Mundo Narco, Los Secretos de la Mafia. Siempre muy agradecido por esta posibilidad que me das de platicar contigo y con toda nuestra audiencia, que cada vez estamos más metidos. Pensé que íbamos a llegar pronto a un término, pero la verdad es que no se ve esta historia del narcotráfico en México. Y pues yo muy contento, siguiendo hurgando en los expedientes y en los archivos de estos temas para poder llevarle a nuestra audiencia nuevos contenidos. Nuevos contenidos que realmente, insisto, lo digo con mucha responsabilidad y es que gracias a la gente nos ha ido bien, que ha adoptado y ha acogido bastante bien el proyecto debido a que tenemos esta experiencia y estas fuentes de primera mano en los sucesos y el acontecer tanto político como social, pero también en el mundo de Lampa, mi querido Jesús. En el episodio pasado, recuerdas que hablamos acerca de Damaso López Núñez, el licenciado, este gran eje, este gran promotor de las actividades criminales del Chapo Guzmán y también una de las personas más allegadas anticipábamos que es prácticamente parte de lo que hablaremos en este episodio. Una persona que fungió como un aval o una mano derecha para la familia del Chapo Guzmán, es decir, se convirtió en el tío postizo, siendo que pues Joaquín el Chapo Guzmán apadrinó a Damaso López Serrano, el hijo, uno de los hijos del licenciado, conocido también como el mini licenciado. Arrancamos este episodio, mi querido Jesús, con una segunda parte del licenciado. ¿Con qué nos vamos? Vamos platicando sobre este personaje bastante interesante. Pues yo creo que lo correcto es comenzar por el principio, querido José Luis. Vamos dándole qué te parece, donde nos quedamos la vez pasada, que sería el final, pero ese es el principio de ahora, donde Joaquín Guzmán termina por salir de la cárcel después de esa negociación entre el cártel de Sinaloa y el propio Genaro García Luna, cuando era titular de la Agencia Federal de Investigaciones de la AFI, en el tiempo de Vicente Fox. Te acordarás que en aquel tiempo, Genaro García Luna, bueno, como titular de la AFI, fue objeto de tentadoras ofertas por parte del cártel de Sinaloa para que ayudara a escapar a el propio Joaquín Guzmán Loera del interior de la cárcel de Puente Grande. Como recordarás, lo decíamos la vez pasada, la primera intención, el primer plan que había para la fuga de Chapo Guzmán, pues era que Damaso López Núñez, en su calidad de subdirector del área perimetral, de seguridad perimetral, le llaman, de la cárcel de Puente Grande, la intención era que él abriera 22 chapas para que Joaquín Guzmán pudiera salir desde adentro de la cárcel de Puente Grande. Cuando el cártel de Sinaloa ve que al frente de la Agencia Federal de Investigaciones llega Genaro García Luna, es cuando surge otro plan, y es cuando se le pide la posibilidad a Damaso López Núñez de que negocie con el titular de la AFI la posible salida de Joaquín Guzmán. Y es cuando Genaro García Luna, a cambio de 15 millones de dólares, es cuando dice, yo lo saco sin mayor problema. Lo que hace Genaro García Luna de negociar con algunas autoridades federales del gabinete presidencial, gabinete de seguridad del gobierno de Vicente Fox, bueno, eso es otro tema que también tenemos que revisar a fondo, porque Genaro García Luna como titular de la AFI no podría haber sacado a Joaquín Guzmán Loera, que ya era para entonces un pez gordo del narcotráfico, no lo hubiera podido sacar del interior de la cárcel de Puente Grande si no hubiera habido un consenso, incluso a nivel presidencial, con el entonces presidente Vicente Fox, y también si no hubiera habido un acuerdo con el entonces secretario de Seguridad Pública. Estamos hablando de Alejandro Gers Manero, que actualmente es fiscal general de la República, y ese proceso no se hubiera tampoco llevado a cabo sin la colaboración, al menos por el conocimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional o de la Secretaría de Gobernación de aquel tiempo, que era el titular Santiago Krill Miranda. Entonces, toda esa relación no la debemos de perder de vista, porque en un momento vamos a tener que tocar cómo fueron los acuerdos que se llevaron a nivel popular en la presidencia de la República, en el gobierno de Vicente Fox. Pero lo importante es que después, cuando Genaro García Luna acepta la propuesta del cártel de Sinaloa, él mismo es el que lanza el operativo para supuestamente realizar una revisión a las condiciones de seguridad de la cárcel de Puente Grande, entra un grupo de policías al interior de la cárcel de Puente Grande y salen con un policía más. Ese policía más que sale dentro del grupo de policías de AFIS que llegaron a revisar, pues ese era Joaquín Guzmán, lo era. Lo hemos platicado ya en otras ocasiones y hemos dicho cómo fue. Aquí lo importante de toda esta arista que estamos revisando es cuál fue el papel justamente de Damaso López Núñez. Y Damaso López Núñez, recordemos que una vez que Joaquín Guzmán sale de la cárcel de Guadalajara, de la cárcel de Puente Grande, Damaso López Núñez es el que personalmente lo lleva a bordo de una avioneta hasta Culiacán, Sinaloa. Cuando llegan a Culiacán, Sinaloa, ya para entonces Damaso López Núñez ya no era parte de la agencia, de la dirección de cárceles federales en México. Ya había dejado, ya había renunciado y ya no tenía. Estaba prácticamente en el desempleo. Y de acuerdo a testimonios dentro del cártel de Sinaloa, cuando el Chapo Guzmán aterriza en Culiacán, en la avioneta, es cuando le pregunta a Damaso López Núñez, dice, ¿y ahora qué va a hacer, Lick? Porque ese era su apodo, el Lick. ¿Y ahora qué va a hacer, Lick? Y Damaso le dice, pues ahora voy a vivir de mis rentas, dice, porque me quedé desempleado en el momento en que te has fugado ya no puedo ni siquiera pisar una instancia federal para buscar trabajo. Desde el momento. Y ahí es cuando justamente le dice el Chapo Guzmán al licenciado, dice, usted no se preocupe, Lick, yo a usted lo voy a forrar de oro. Y literalmente, literalmente lo forra de oro porque le da el control de una fracción dentro del cártel de Sinaloa. Recordemos que ahí es cuando a Damaso le asigna para que se haga cargo del control del trasiego de drogas en la región de Nayarit. Y recordemos que sería Damaso López Núñez el que nace con esa bendición de Joaquín Guzmán Loera, nace el cártel de los Damaso, que posteriormente será el de los Damaso porque el hijo es el que se va a incluir. De ahí, Damaso López Núñez opta por irse a refugiar a un poblado cerca de Tepic, en Nayarit, Santa María del Oro, Samau, seguramente lo conoces, donde está la laguna. Allí, en esa parte, en Samau, es donde se establece en forma permanente Damaso López Núñez y desde ahí comienza a organizar toda la estructura criminal de lo que sería el cártel que encabezaría a partir de ese momento. Fíjate que eso que mencionas de la organización de ese cártel de los Damaso, después las agencias de Estados Unidos, incluida el Departamento del Tesoro y la OFAC, esta que la Oficina de Control de Bienes y Activos Extranjeros, le calcularon tiempo después que sus ingresos por actividades criminales podrían ascender hasta 280 millones de dólares. Entonces, si era un sujeto que tenía para la gente que nos está escuchando un gran peso dentro de la organización, déjame hacer otra acotación que ahorita me acordé que estás hablando de Santiago Krill Miranda, una de las personas que se está postulando por el Frente Amplio por México para ser contendiente a la presidencia de México en el 2024. Me acordé de un personaje, Jorge Castañeda, quien fue en ese momento secretario de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Vicente Fox por allá del año 2000. Entonces, me acordé que en algún momento yo lo entrevisté y le preguntaba que si la fuga del Chapo en el año 2001 había sido una omisión gubernamental o una complicidad compartida. Entonces, él, me acuerdo que en esa fecha era por ahí del 2014, por ahí, no sé si el Chapo 2015, que el Chapo ya se había fugado, me comentó que fue un error que se le haya fugado el Chapo a Fox y por qué no se le dice nada a Peña Nieto que se le haya fugado también el Chapo. Como que queriendo hacer ese juego de tensiones. Me acordé ahorita de eso. Quería comentarte, nada más para cerrar este programa, este bloque del programa que mencionas tú acerca de la, pues ya prácticamente verdad histórica o esta gran hipótesis con un gran peso de que el Chapo escapó por parte de esta ayuda que ofreció Genaro García Luna con la AFI. Pero, ¿te acuerdas también que hubo otra versión para que la tengan en el radar que ofrece Vicente Zambada Nieble el Vicentillo en el juicio del siglo contra el Chapo Guzmán en la que él asegura que el Chapo no sobornó a Fox y que Guzmán Loer escapó tal cual habían dicho en el carrito de la bandería y que también no sobornó en ese momento al director del penal de Puente Grande ni tampoco a este personaje. Recordarás muy bien al Leonardo Beltrán Santana, ¿no? igual vinculado a temas de seguridad en los penales. Él dice pues que no no fue pues con estas cuestiones de la AFI sino más bien en este carrito de la bandería y lo sostendría durante mucho tiempo al igual que Jesús el Rey Zambada. No sé, ¿tú qué opinas de ese caso para cerrar? Mira, para cerrar esta parte del capítulo déjame decirte que a veces yo pienso que los propios integrantes del cártel de Sinaloa también son partícipes del juego mediático y también les gusta porque también no sé si a veces sea por estrategia porque no creo que sea por ignorancia la verdad es que ellos saben cómo está el enjuague o los entretejidos los acuerdos que mantiene el cártel de Sinaloa con las autoridades de gobierno pero también se me figura como una trama un juego perverso en el que también entran para confundir a la gente por supuesto que he escuchado esa versión que dice el Vicentillo acerca de que el Chapo Guzmán efectivamente salió de la lavandería en el carrito y que lo empujaron y que se lo llevó un trabajador etcétera por supuesto pero yo pienso que esta vez es parte del juego como para no esclarecer claramente o poner sobre la mesa o descubrir sus propias cartas con las que están jugando me recuerda por ejemplo el caso de la fuga del Chapo Guzmán de Almoloya cuando dicen que se fugó por un por un este túnel de casi dos kilómetros de distancia en una supuesta motocicleta en un carril y que no sé el gobierno federal inventó y ese esa versión de la fuga de Chapo Guzmán a través de un de un de un túnel a borde de una motocicleta y entramos a veces corriendo ese también es un mito que se ha fomentado dentro del grupo de los chapitos incluso incluso Ovidio Guzmán él manifestó en varias ocasiones dentro de los círculos cercanos que le rodearon en aquel momento que efectivamente había sido la fuga del Chapo Guzmán cuando todos sabemos que nunca se fugó el Chapo Guzmán de Almoloya y esto lo vamos a creo que ya lo hemos platicado y si no lo volvemos a platicar de que el Chapo Guzmán en Almoloya no se fugó realmente por ese túnel es imposible realizar ese túnel es más ese túnel nunca existió estaba nada más un boquete del lado de la casa tú lo sabes tú investigaste también el caso ese túnel nunca existió y nunca nadie lo recorrió de lado a lado hay una supuesta grabación de Televisa porque Televisa le hace el juego al gobierno de Peña Nieto donde supuestamente se recorrió el túnel pero no hay hay cortes hay ediciones en la toma y nunca se llegó hasta el otro extremo de la cárcel entonces es una mentira pero volviendo al caso aquí a veces los propios miembros del cárcel de Sinaloa juegan juegan también a ese tipo de cosas para desorientar tanto más que la opinión pública para desorientar a los periodistas y que poco se establezca de esta relación narco y estado que ha habido siempre totalmente de acuerdo quería ponerlo sobre la mesa justo para generar este debate y para que la gente que nos escucha entienda y también comprenda y sea más crítica que todo lo que escucha en medios tradicionales de comunicación o en postulados oficiales como en estos comunicados de prensa del gobierno pues desconfíe más bien de ellos y vaya más allá con investigaciones periodísticas de gran rigor mi querido Jesús vamos a hacer una pausa aquí en Mundo Narco y regresamos para seguir desvelando los secretos de la mafia originario del dorado Sinaloa donde nació el 22 de febrero de 1966 Damaso López tuvo una vida privilegiada de estudiante que lo distingue de la mayoría de los capos de su generación muchos de ellos pobres con educación básica y en origen trabajadores de campo donde comenzaron con el cultivo de marihuana o amapola como en el caso del Chapo Damaso no él es hijo de un prominente funcionario local a quien llamaban don Damaso que fue recaudador de impuesto presidente de los ganaderos de la región y síndico funcionario municipal de su pueblo en el 2007 por el oficial partido revolucionario institucional PRI don Damaso tuvo los recursos suficientes para hacerse de propiedades como un rancho de 6 hectáreas con lago palapas capilla canchas deportivas y una residencia de lujo su hijo por lo tanto pudo estudiar en una escuela privada de monjas carmelitas y cursar su educación superior en la universidad de occidente y allí salió con un título de derecho y el mote que lo distinguiría en el mundo de las drogas como el licenciado a los 25 años Damaso López tuvo su primer trabajo como policía judicial y hasta dirigió un programa de detención de prófugos que lo llevó al sistema de prisiones donde su biografía cambió ruta en 1999 ese año Damaso López se convirtió en subdirector del penal federal de Puente Grande en Jalisco bajo las órdenes del director Leonardo Beltrán Santana allí estaba preso por primera vez un joven narcotraficante detenido en Guatemala en 1993 Joaquín el Chapo Guzmán Regresamos a Mundo Narco Los Secretos de la Mafia que bueno que sigue con nosotros estamos conversando acerca de Damaso López Núñez el licenciado mi querido Jesús decías justo que en algún momento de esta historia cuando el licenciado sale más bien ayuda a a que el Chapo llegue a Sinaloa a través de esta avioneta y le dice oye pues yo ahora pues ya no tengo trabajo ya pues estoy prácticamente desempleado por esta ayuda que pues si el gobierno no lo sabe tácitamente pues soy el más sospechoso de haber pues ejecutado esta operación que salió bastante bien con la Agencia Federal de Investigaciones y le dice a él el Chapo le dice al licenciado pues que lo va a llenar y lo va a dotar de oro tuvo una un periodo digamos de gran apogeo el licenciado tuvo una gran visión también criminal para poder aprovechar justo ese momento y enriquecerse gracias a las actividades al grado que pues consolidó los damasos un cártel o una fracción del cártel de Sinaloa del Pacífico que operó por bastantes años con diferentes células criminales también yo me acuerdo mucho de los Antrax porque era una célula que servía tanto a la gente del Mayo Zambada como a los damas y esta estaba liderada por José Rodrigo Arechiga Gamboa ya hemos hablado de este personaje que a mí me gustaría en lo personal darle un episodio porque es un sujeto que fue muy enigmático y que contribuyó mucho al narcotráfico mexicano para mal evidentemente y esta organización pues se lideraba para apoyar tanto en trasiego en operativos armados inclusive en una limpia contra rivales mi querido Jesús ¿cómo lo ves a la distancia? bueno creo que sí es importante revisar la participación de José Rodrigo Arechiga pero por supuesto y tenemos que dedicarle un capítulo por supuesto a Rodrigo pero a final de cuentas creo que sin distraernos mucho del caso de Damaso López Núñez Damaso López Núñez comienza a formar su propio cártel desde cero recordarás que las primeras misiones que le otorga Joaquín Guzmán a Damaso López aun cuando le dijo que le iba a dar el control de una fracción de todas formas lo fogueó desde abajo lo hace que comience a trasegar una serie de cargamentos por eso luego se establecería Damaso en el área de Nayarit porque lo hace que trasiegue una serie de cargamentos que llegaron a San Blas desde Colombia y que tenía que llevar hasta el otro lado de la frontera cargamento estoy hablando obviamente de cocaína y en ese momento pues Damaso no tenía nada solamente una partida de hombres que le entregó el Chapo Guzmán para hacer ese movimiento ahí es cuando él comienza a ver las opciones y hasta donde se sabe los primeros tiros que se aventó el Damaso López Núñez fueron trasiegos de varios kilos de cocaína que llegaron a San Blas y que los tuvo que llevar justamente hasta Nogales y en ese trayecto echó dos viajes por lo menos Damaso López Núñez y ahí fue cuando se comenzó a foguear se comenzó a foguear a conocer después comienza a observar el territorio más cercano más en forma y observa que es más rentable utilizar a otras personas para el trasiego de drogas ahí es cuando contrata los servicios de una línea de autotransportes que surgen que salen desde Tepic Nayarit hasta Tijuana para llevar los cargamentos esa línea de autotransportes era propiedad del que era en aquel tiempo apenas un incipiente funcionario público del área de tránsito allá en Tepic Nayarit estoy hablando de Edgar Beitia ahí es cuando Damaso se asocia con Edgar Beitia y comienzan a trasegar droga desde San Blas hasta Tijuana o a veces hasta Nogales a través de una línea de autobuses y de camiones de transporte propiedad de Edgar Beitia por eso se establece y se radica ahí en Santa María del Oro en Nayarit pero también hay que recordar que Damaso López Núñez fue encargado por parte del Chapo Guzmán realizar algunas operaciones sobre todo algunos acuerdos muy importantes que realizó de común de unidad con el cártel de la familia michoacana Damaso López Núñez fue el representante la voz personal del propio Chapo Guzmán cuando se integró junto con la familia michoacana y junto con el cártel de los Beltrán Leiva aquel grupo que se llamaba los Matacetas que era una agrupación que nació precisamente desde adentro del cártel de Sinaloa para ponerle un frente como un brazo armado del cártel de Sinaloa para ponerle un alto a la expansión del cártel de los Zetas allí estuvo presente también Damaso López Núñez Damaso López Núñez también fue emisario en un momento determinado de Joaquín Guzmán en unas negociaciones con cocaína con algunas agrupaciones en Colombia y eso también le permitió también Damaso López Núñez en un momento determinado fue emisario del Chapo Guzmán para abrir rutas en la zona del sureste del sureste mexicano por el Pacífico para abrir rutas de trasiego de drogas ya no nada más por el Pacífico desde Colombia hacia México sino también por el Caribe entonces el Chapo Guzmán logra foguear a Damaso López Núñez a tal forma que Damaso López Núñez para entonces ya tenía las bases para crear su propio cártel y ya tenía siempre trabajando con hombres que le otorgaba el cártel de Sinaloa ya también tenía las bases de relación para sostener una para sostener una unidad con el cártel de los Beltrán Leiva ahí es cuando surge esta este compromiso eso que dijimos que fue lo que hermanó más al Chapo Guzmán con Damaso cuando Damaso López Núñez se hace compadre del Chapo Guzmán y le da la vela de primera comunión a Damaso López Serrano el hijo de Damaso López Núñez el famoso Minilic el Minilic lo hace se convierte en el ahijado de Damaso de perdón de Joaquín Guzmán lo era y ahí es donde se hermanan más esas relaciones pronto pronto llegó el tiempo Damaso López Serrano el hijo de Damaso López Núñez comienza a crecer se integra muy pronto yo creo que si revisamos y tú te sabes mejor la historia que yo por supuesto tú eres estás más metido en esa dinámica yo creo que podemos señalar que de los capos del narcotráfico en México el que más joven se ha iniciado en las lides del narcotráfico incluso más joven que los propios chapitos que los hijos de Joaquín Guzmán yo creo fue Damaso López Serrano porque tengo entendido a la edad de 12 años Damaso López ya estaba trasegando drogas haciendo envíos muy importantes de droga hacia Estados Unidos y ese es un punto también que no podemos perder de vista entonces para ir para ir este moldeando esta información es que Damaso López se asienta en Santa María del Oro comienza a establecer ahí su su cártel se relaciona con Edgar Veita que sería un gran alfil dentro de la organización y se relaciona también con un representante del cártel de los Beltrán Leiva estamos hablando del H2 sería Francisco Patrón Sánchez el H2 el que a final de cuentas se convierte en el punto de unión entre el cártel de los Beltrán Leiva y el cártel de Damaso López y así es cuando como comienza él a integrarse poco a poco y también hay que recordar Damaso López Núñez haría un contacto muy importante que sería con el padrino que sería el general Salvador si en fuego se pega es que está muy interesante cómo se va recomponiendo la estructura criminal de Sinaloa y se va expandiendo hacia otros horizontes con personajes clave ya lo decíamos al principio del programa no es un sujeto improvisado no es un sujeto que de repente quiso entrar al mundo del narcotráfico era así un político de gran calado con un gran conocimiento de leyes que supo contactar a la gente correcta para negociar a través de su interlocución con estos agentes tanto del narcotráfico como del estado fue una persona muy inteligente que supo cómo librar estas batallas y cómo hacerle más llevadera las actividades delictivas tanto a Chapo Guzmán y por consecuente al Mayo Zambada que era uno de los principales socios del cártel de Sinaloa me gustaría que en el siguiente segmento sé que nos va a hacer falta mucho tiempo como en todos los episodios pero detallar cómo empieza también hablas de estas alianzas que bien tenía Damaso López Núñez y cómo desde muy joven Damaso López Serrano el Minilic también tuvo una célula criminal a su mando además de los Antrax ellos tenían las fuerzas especiales de Damaso que en algún momento si se van un poquito atrás en la historia José Manuel Torres Félix el Hondeado también tenía un grupo que se llamaba las fuerzas especiales del Hondeado entonces en algún momento los capos como el licenciado que tenían gran presencia necesitaban de un grupo de élite que los protegiera y que también son los de mayor confianza para lograr sus objetivos criminales pero me gustaría hablar también en el siguiente segmento de cómo busca Damaso López una alianza también con el cártel Jalisco a través de Nemesio Seguera con Alfredo Beltrán Guzmán el Mochomito y también varios integrantes que ya lo mencionabas del cártel de los Beltrán Leiva pero creo que es importante detallar en qué momento se fragmenta o se rompe esta relación y mucho tiene que ver por los hijos tanto del Chapo Guzmán como de Damaso López Núñez mi querido Jesús déjame hacer una pausa te voy a dejar ahí otra vez en el limbo y regresamos para seguir conversando acerca de este personaje y desvelar sus secretos en la mafia la investigación de la fuga del Chapo colocó por primera vez el nombre de Damaso López en la mira de las autoridades federales que lo señalaron como artífice de la fuga al operar la red de funcionarios públicos que permitieron a Guzmán Loera salir del penal en un carrito de lavandería de acuerdo con la versión oficial a partir de ese momento Damaso se incrustó en el primer círculo de confianza del Chapo al convertirse en su hombre de confianza su operador y negociador en el negocio de las drogas el jefe de su propio ejército de sicarios y su compadre el hijo de Damaso López conocido como el mini licenciado esa hija de Guzmán Loera de acuerdo con la periodista Anabel Hernández durante 15 años de servicio al Chapo el licenciado construyó su propia estructura criminal que incluía la compra de autoridades mediante grandes sobornos y una amplia red en México Estados Unidos Centro y Suramérica dedicada al narcotráfico las autoridades de Estados Unidos en sus investigaciones detectaron que el licenciado llegó a tener bajo su control las conexiones del cartel de Sinaloa con grupos de narcotráfico en Colombia y Perú y el tránsito a través de Panamá regresamos regresamos a Mundo Narco en este segmento final hablando acerca de Damaso López Núñez licenciado mi querido Jesús te decía antes de irnos a esta pausa y lo anticipabas ahorita en este corte que tú y yo tenemos que para el 2014 creo que se volvió a tener sobre todo las autoridades de México y Estados Unidos en la mira el nombre de Damaso López después de que se presumiera que era justamente el presunto sucesor del Chapo Guzmán en este cártel de Sinaloa mencionabas tú y yo concuerdo totalmente contigo que era quizás una ambición que él tenía el ser el primero al mando el tener este trono como si fuera una especie de silla del águila como en Palacio Nacional en México pero tener la silla del narco no tener este pues este liderazgo pues prácticamente en toda la República Mexicana o ser uno de los mejores y esto se da también en el 2015 en la tercera fuga de Joaquín Guzmán lo era cuando Damaso López ya contaba con un ejército dentro del cártel que decía yo las fuerzas especiales de Damaso y quizás él lo saboreó mucho pero las fugas del Chapo le daban un golpe de realidad y decían bueno pues este canijo creo que tiene o sigue teniendo bastante fuerza que puede entrar y salir de los penales de máxima seguridad como si fueran su casa que prácticamente eran su casa exactamente prácticamente fueron sus casas los tres penales en los que estuvo de descanso bueno en Estados Unidos donde actualmente se encuentra Juárez Almoloya y por supuesto Puente Grande fueron prácticamente los dominios de Joaquín Guzmán pero bien interesante lo que refieres querido José Luis con el tema de que Damaso López Núñez fíjate Damaso López Núñez fue tanto se volvió tanto tan cercano al Chapo Guzmán que incluso soñó acarició el sueño de un día a poder encabezar encabezar el propio el propio cártel de Sinaloa y esto fue en ese ir y venir en ese detener a Joaquín y fugarse y otra vez pero creo que eso se le fermenta demasiado cuando se da la fuga de Almoloya cuando se da la fuga de Almoloya el que el primero lo que lo recibe por supuesto a Joaquín Guzmán cuando se dio es la supuesta fuga de Almoloya a través del mentado túnel que fue mentira por supuesto que sabemos que fue a través bueno a través de la puerta principal cuando se mezcla con las visitas etcétera etcétera que creo que ya lo hemos platicado bueno cuando se da esa fuga el que lo recibe otra vez fuera al Chapo Guzmán es justamente él Damas o López Núñez porque recordemos que mientras estuvo en la cárcel Joaquín Guzmán antes de la fuga de la última fuga de Almoloya lo que hizo Joaquín era encargarle a sus hijos a Damas o López Núñez y eso ya lo platicábamos en el capítulo pasado que hubo un momento en el que fue tanto el celo de este Aureliano Guzmán ver cómo los sobrinos habían sido encargados a Damas o López y que Damas o procuraba estar al pendiente de ellos que no les faltara nada y hablaba como el tío bueno que era de ellos y eso fue lo que friccionó y fue cuando Aureliano Guzmán comienza a hablar mal de Damas o frente a los muchachos y lo comienzan a odiar sordamente los muchachos porque pensaban que Damas o lo había traicionado y ahí es donde nace ese encono bueno pero antes de mientras estaban haciendo el encono en estos muchachos en Damas o se estaba fermentando el sueño de poder dirigir el cártel de Sinaloa y por eso cuando Joaquín Guzmán es detenido nuevamente después de la fuga de Alboloya ahí él comenzó a acariciar él dijo este ya no va a salir a este ya lo tienen en Ciudad Juárez ya está pedido en extradición y este ya no va a regresar y es cuando Damas o comienza a acariciar la posibilidad de dirigir el cártel de Sinaloa y es cuando hace acercamientos bien importantes Damas o hablando a nombre del cártel de Sinaloa sintiéndose el heredero completo del imperio de Sinaloa y habla directamente con Rafael Caro Quintero que ya para entonces estaba pues en plena libertad y haciendo negocios y movimientos y ya estaba un poco inconforme con la actuación justamente de los chapitos de Aureliano Guzmán ya estaba inquieto ya estaba con un pie saliéndose del cártel de Sinaloa también Damas o López se acerca a lo que fue la comandancia del cártel Jalisco Nueva Generación y comienza a hablar con Nemesio Seguera buscando ese pacto esa unidad ese acercamiento para crear un gran cártel y es bien recibido Damas o López también comenzó a hacer algunos acercamientos con la señora Enedina del cártel de los Aureliano Félix y por supuesto que estamos hablando del 2015 también comenzó a hablar con lo poco que quedaba prácticamente en huida del cártel de los Caballeros Templarios comenzó a hablar incluso con algunos grupos de autodefensa en México perdón en Michoacán recordemos que por esa razón uno de los autodefensas más importantes Simón el Americano pues de repente desaparece y ahorita está como si fuera dado por muerto pero está dentro del cártel de los Damason entonces es eso lo que hace que él comience a operar el único que no le sigue el juego de ese acercamiento tan en serio es justamente el Mayo Zambada el Mayo Zambada es el que se mantiene así como como alejado y por eso el propio Damaso también comienza a tener acercamientos con el propio Estado mexicano y comienza a hacer una negociación muy clara y muy abierta con el General Salvador Cienfuegos Cepeda y de todos tuvo respuesta positiva y a todos los convenció de que él era el próximo heredero del cártel de Sinaloa y ahí es donde comienza el grupo de los Damaso a crecer increíblemente él por supuesto la voz oficial del cártel de los Damaso pues era el Minilig Damaso López Serrano que él comienza también a hacer su propio juego pero en ese celo de muchachos comienza a confrontarse más abiertamente con los chapitos y ahí se me olvidaba también otro otro factor importante el Mochomito también se acerca con Damaso y hacen una sociedad importante con Damaso López Núñez el Mochomito estamos hablando de Alfredo Guzmán Beltrán Beltrán Guzmán perdón entonces él es el que hace un acercamiento y esto es lo que le da un fuerte posicionamiento a Damaso López Núñez Damaso López Núñez nunca pensó que se fuera a acabar o que fuera a llegar una traición por parte del general secretario de la defensa nacional el general salvador que fue el que traiciona prácticamente a los pactos establecidos y es el que comienza a desintegrar el cártel de los Damaso primero con el asesinato de Francisco Patrón Sánchez pero esto por supuesto lo platicamos en otra ocasión pero sí dejar claro que Damaso López comenzó a expandir su presencia y si bien es cierto el Mario Zambada no lo vio con buenos ojos tampoco quiso confrontarse el Mario Zambada porque el Mario Zambada es el narco más discreto yo creo que es el más discreto después de el azul son los más discretos los que no quieren salir a flote ni a pleito y mantienen las cosas con la cabeza fría y ahí en ese caso el Mario Zambada no quiso no quiso pelear no quiso confrontarse con Damaso y consideró que si Damaso estaba haciendo el movimiento era porque tenía mejor comunicación con el Chapo Guzmán y optó incluso creo que eso es también uno de los de los de los grandes reconocimientos que se le tiene que hacer al Mario Zambada para evitar una guerra violenta al interior del cártel aceptar que el Damaso López Núñez podría ser el heredero de Joaquín Guzmán lo era porque Joaquín Guzmán lo era no tenía comunicación con nadie salvo con él con Damaso López Núñez fíjate que está bien interesante yo te quería hacer una pregunta ya casi cerrando este episodio de Mundo Narco hablabas de que tuvo la simpatía de muchos frentes de diferentes narcos que inclusive entre ellos estaban peleados y tuvo la venia de todos ellos para decir bueno sí sí voy contigo como si fuera una especie de político bastante popular ¿tú a qué le atribuyes mi querido Jesús el que la gente lo adoptara tan rápido o que dijera que sí a sus planes de negocio criminal por la relación que tenía padre e hijo quizás por porque tenía buenos contactos porque era respetaba no sé los intereses o daba buenos sobornos ¿cómo lo ves tú? yo creo que el éxito de Damaso fue el que pudo demostrar que tenía contactos a nivel casi presidencial primero demostró que fue un gran contacto con Genaro García Luna y después en el gobierno de Enrique Peña Nieto demostró que tenía contactos a nivel de la Secretaría de la Defensa Nacional y por eso Damaso López Núñez se convirtió en en una figura importante por eso lo recibe Nemesio Ceguera por eso no quiere pleito el mayo Zambada por eso Enedina acepta un pacto de entrada de los Arellano Félix por eso los caballos templarios buscaban refugio en él muchos autodefensas por eso los Beltrán lo que quedaba de los Beltrán Leiva también se acercaron con él y dijeron vamos contigo porque vieron justamente esa capacidad de negociación y esa relación que tenía con el general Salvador Cienfuegos Cepeda y consideraron que esa era la puerta de salida que era la única forma en que podrían subsistir en un mundo donde la DEA cada vez insistía más en la presencia incluso eso la relación de Damaso López Núñez con el general Salvador Cienfuegos Cepeda fue lo que hizo que se le llamara la atención más bien fue lo que despertó la atención de la DEA en este personaje y ese así como estaba floreciendo también fue su principal tropiezo porque dijeron este tiene relación este es el que está organizando y por eso fueron contra él Fíjate también nos haría falta tiempo para conversar de aquel momento en agosto de 2016 cuando los hijos del Chapo son secuestrados en el restaurante Bar La Leche en Puerto Vallarta que dicen que fue atribuido al cártel Jalisco Nueva Generación pero ahí ya existía una alianza tácita entre el cártel Jalisco y los Damaso que dicen que también era una especie de traición luego de que el Chapo le hubiera encargado a sus hijos pero él ya estuviera prácticamente en una inminente extradición lo hemos platicado brevemente en otros episodios pero queremos dejar por entendido y de facto que Damaso siempre luchó y peleó porque su organización estuviera al frente inclusive que le compitiera al Mayo Zambado sino de manera superior y no lo logró digo hubo por ahí esa traición de la que hablaremos seguramente en el episodio de Patrón Sánchez el H2 y ahondaremos más en los detalles pero creo que es importante que la gente se quede con esa idea de que el narcotraficante Damaso con estas gestiones gubernamentales con esta presencia con la ayuda que fue de gran utilidad de su hijo que estuvo inmerso desde muy joven en las actividades criminales logró llegar a ciertos escaños de la vida criminal de una manera que insisto las autoridades le atribuían una fortuna por actividades delictivas de más de 280 millones de dólares no fue un improvisado fue un sujeto que supo hacer un negocio a través de sus conexiones por ahí en el libro Narco Juniors los herederos del poder criminal explico parte de este pasaje de la influencia del hijo Damaso López Serrano y de cómo se consolidó parte de esta organización no sé si en el libro no lo tengo detectado bien ahorita de El Licenciado mi querido Jesús tu libro García Luna Calderón y el Narco vienen varios episodios también de Genaro García Luna de estos personajes que fungieron como apoyo para las actividades tanto de Damaso como para Joaquín El Chapo Guzmán es correcto en mi libro Licenciado que publiqué apenas hace bueno en el 2020 ahí vienen algunos de los episodios más importantes de cómo se relacionaron algunos miembros de esos que estamos hablando sobre todo de Damaso López Núñez ahí cuento la historia de cómo Damaso López Núñez se asoció directamente con Genaro García Luna y de cómo hubo un momento en el que Damaso López Núñez prefiere prefiere buscar entregarse al gobierno norteamericano porque ya sentía los pasos de muerte del general Salvador Cienfuegos Cepeda fue detenido justamente cuando emprendía la huida fue detenido en la Ciudad de México él estaba ya pensando en volar hacia Tijuana para entregarse con el gobierno norteamericano pero fue detenido y fue procesado en México y finalmente fue logró su cometido porque desde el principio desde que fue detenido él pidió la extradición y Estados Unidos por supuesto que se la lo pidió rápidamente pero sí es un tema bien interesante y ahí viene muy detallado en mi libro el licenciado Felipe García Luna Felipe Calderón y el narco ahí viene detallada esa historia pues mi querido Jesús fue un gran placer platicar contigo otra vez en un episodio de Mundo Narco por favor recuérdanos a la audiencia y a mí dónde te pueden encontrar dónde te pueden seguir gracias mi querido José Luis me pueden encontrar si buscan en las redes sociales estoy en Facebook como Jesús Lemus Barajas estoy en Twitter como arroba Lemus Barajas también estoy en el TikTok como Jesús Lemus Barajas allí estoy comenzando a hacer transmisiones en vivo y también transmito todos los días en mi canal de YouTube de 9 a 10 de la mañana mi canal se llama J.Jesús Lemus y tengo otro que se llama Crónicas Negras en ambos transmito todos los días temas de información general y los sábados temas de narcotráfico ahí los espero todos los días y si andan por la librería bueno van a encontrar seguramente algunos de mis 11 libros que he publicado y que hay por ahí están todavía que se pueden encontrar desde los malditos que son crónicas de la cárcel hasta el más reciente que es el fiscal imperial la corrupción del actual fiscal general de la república Alejandro Gers Manero y por supuesto aquí muy agradecido con Mundo Narco en los Secretos de la Mafia estando siempre contigo platicando y dereitándonos mi querido José Luis no para mí es un placer ya lo sabes mi querido Jesús la gente nos va a decir ¿por qué se vientan tantos piropos y lo que sea? porque nos queremos mucho tenemos muchos años de relación a mí me pueden encontrar en todas así es amigo me pueden encontrar en todas las redes sociales como Montenegro J. Luis o José Luis Montenegro vayan también a mi canal de YouTube y suscríbanse porque estaré subiendo próximamente material y entrevistas exclusivas con varios personajes del mundo de Lampa no olviden descargar también mi libro Narco Juniors Los Herederos del Poder Criminal y lo más importante no se olviden de suscribirse a Mundo Narco ya sea en Spotify en Apple Podcast en Amazon Music o en iHeart Radio para que les llegue la notificación y sean los primeros en escuchar estas historias muchas gracias nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco Mundo Narco Mundo Narco